¿Qué es mi amorcito? Perdón, me pareció que me dijiste mi amorcito. Amorcito. O preferís que te diga bomboncito. Santiago, yo entiendo que debes estar enojado por lo que pasó con mi mamá. Te hizo sentir muy incómodo. Yo lo que quería decirte es que si no querés venir a cenar, está todo bien. ¿Cómo? Que si no querés venir a cenar a mi casa, está todo bien. ¿Cómo no voy a querer ir a cenar a tu casa? Te dio una locura. Y es más, cenamos juntos y después nos vamos a tomar unos tragos. Vos y yo. ¿Te gusta esa idea? No. ¿No? No, no, no. No me parece. Yo mañana me tengo que levantar muy temprano. Te pongo el despertador. Mira, yo no sé qué te pasa, pero tampoco tengo tiempo para averiguarlo. Si Raquel me llega a ver acá, en vez de estar en mi lugar de trabajo, me levanta en peso. Así que nos vemos mañana. A la tarde. Después. Bueno, no sé. Hola. Hola. ¿Vos viste lo que está pasando? ¿Vos viste cómo Raquel y Porta se hablan? Que parece que se están por comer la boca. ¿Llegaste a escuchar? Porque yo estaba lejos. La verdad que no oí bien. ¿Vos sabés de qué estaban hablando? No. Yo vengo acá a trabajar y no meterme en la vida privada de los demás. ¿Ok? Esta virómen o anda. Dame otra. Yo sé de qué hablaban. Hablaban del tipo que casi se muere hoy en la guardia. Porque parece que alguien le dijo al hermano que Raquel tenía la culpa. Fuiste vos. No sos imbécil. ¿Vos le cambiaste el numerito también? Yo no le cambié nada. La próxima vez que digas algo así te mato, estúpida. Ay, no. Virgi. Era en broma. ¿Cómo voy a pensar que sos tan mala? ¿Todo bien? Sí. ¿Por qué volviste? En realidad nunca me fui. Vengo a confirmar lo de la cena de esta noche. Ah, bueno. Pero sí, ya lo confirmamos en la calle. Ya. ¿Eh? Tenés razón. Pero no te pregunté si querías que llevara vino. Sí. Sí. ¿Está bien? Traes vino, sí. Llevo vino. Permiso. Está raro el morocho. ¿Por qué? Porque de golpe es como un canchero que parece que te va a comer la boca. Y de golpe medio que se queda, ¿no? No sé. Boludo. Mirá quien habla. Así que vamos a cambiar la cara. Tomar un matecito. Porque si no tiramos para adelante nosotros, ¿qué le queda a nuestros enfermos, Pepe? Ah, estás acá. Pepe, déjalo solas. ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué me pasa? ¿Por qué dijiste a Raquel que yo metí mano en la ficha del tipo S para joderle la vida? ¿Y no fue así? Vos sos un imbécil. Te voy a matar. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? Y un rayo a vos. ¿Qué querías? ¿Anotarte un porotito para seguir saliendo y entrando cuando querés o evitarle un sumario a tu amiguita? Yo te vi con esa ficha en la mano, ¿eh? Y lo que vos no soportás es que le hayan dado el cargo a ella y no a vos. ¡Reconocelo! Pero vos no sabés lo que soy capaz de hacer, enano de jardín. ¡Te voy a pagar! ¡Aquieto, ven! ¿Vos me estás amenazando a mí? Ven, pese a cámelo porque estoy temblando. ¡Ay, vas a temblar! ¿Sí? Vas a ver cómo vas a temblar. ¿Sí? Anda, anda, vincha. ¡Callega, vos estás loca! O sea, vos estás loca y mamá le estás peor que te peor. ¿Qué te pasa? Ella me tiene que tener miedo a mí, Pepe. ¡Ella! ¡Dios! ¡Uy, nena! ¿Cómo venís? Mira, tenés cuidado con Cármenes, con la gallega. Es lo más venenoso que hay en este bendito hospital. Mucho peor que Raquel. ¿Qué te pasó? ¿Te insultó? ¿Te dijo algo? Tranquila, me tengo que tranquilizar. Me tengo que tranquilizar. Escuchame, Bill. ¿No querés que... Yo ya terminé acá. Que vayamos a tomar una gaseosa, algo fresco, al bar. Así relajás un poco. Yo tengo tiempo y no tengo problema. Si querés me contar... ¿Harías eso por mí? Sí, dale, vamos. Un ratito, aunque sea. ¿Dale? Sí. ¿Qué te pasa? No, nada. Me olvidé la plata. ¿Qué? ¡Epa! ¿Con quién te peleaste? Con Cármen. ¿Qué te hizo? Tiene la boca muy grande esa mujer. ¿Así por qué? Nada, no importa. Dejá, no quiero. Má. Está bien, contame de Raquel. ¿Qué le hiciste? Sí, de supuesto, mami. ¿Pero qué le hiciste? Me dijiste que le ibas a hacer algo. Le hiciste algo. Sí, lo que pasa es que Porta la defendió. Y entonces zafó. Te digo, te digo, te lo digo siempre. No, fue muy fuerte lo de esos dos. Muy fuerte. Ese tipo sigue enamorado de ellas, ¿eh? Está casada, Porta. ¿Y querés la mujer? ¡Ay, tu organcedo! Anda, anda, ponete linda. Yo lo haciendo. Anda. Sí. ¿Vale? Anda, ponete el vestido. Pero vamos, vete. Ponete el vestido verde, descotado. Ese que te queda, ¿eh? Mamá, el vestido verde. Andá, anda, camina. Haceme caso lo que te digo. Sí, mamá. ¿Qué te pasa vos? ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal, doctor? Muy bien. Páse, póngase cómico. Gracias. Pero, 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 ¿qué trae ahí? ¿Un virito? Pero no se hubiera molestado. Pero Virginia no le dijo que no trajera nada, por favor. ¿Y qué tal? ¿Cómo va todo? Bien. ¿El hospital bien? Bien, por suerte. Todo bien. Me alegro mucho. Virginia se fue a poner linda. Ah. Enseguidita viene. Bueno, dígale a Virginia que ahí dejé la comida, ¿eh? En el horno, ya lista para servir, ¿eh? Sí. Bueno, además le hice un postrecito. Riquísimo. Bueno, después me dice qué le pareció. ¿Cómo no? ¿Usted no se queda a cenar con nosotros? No, me tengo que... No, soy una desgracia. No, no, no. Una amiga mía que está como loca. Como loca. ¿Sí? ¿Sabe lo que pasa? Que el marido la dejó. Sí. Después de 30 años de matrimonio. ¿Usted puede creer semejante barbaridad? 30 años de matrimonio. Puedo creerlo, sí. Bueno. Ah. Algo le quería decir. Eh. Es sobre Virginita, ¿vio? ¿Qué? Esa es un poco lerda. Ya la hablamos. No sé esto. Pero bueno, yo le quería decirle que, bueno, usted es el que tiene que... Está en sus manos la cosa, ¿vio? Este, atropellen más, ¿eh? Tírese a la pileta que es guay. Bueno. ¿Usted me entiende? Eh... Bueno, que la pasen lindo. Está rica la comida. ¿Cómo vamos? Seguro. Hola. Hola. ¿Y mamá? Se fue. ¿A dónde se fue mi mamá? A ver, una amiga que necesitaba ayuda. Salió volando. Ah. Parece que estamos solos. Parece. ¿Abro el vino? Sí. Sí, claro. Abrilo. Ve tu mamá que estaba muy rico el pollo. ¿Te llevas bien con ella? Sí. ¿Sí? Bueno, no. No, no sé. A ver. La verdad es que la quiero mucho, mi mamá. Si no estuviera, yo creo que me moriría. Es muy importante la familia. ¿Ah? ¿Vos? ¿Tenés familia? No, mis padres murieron cuando era chico. Ay, qué triste. ¿Y hermanos? Es como si no tuviera. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, preferirían hablar del tema. Salud. Todos tenemos secretos, ¿no, doctor? ¿Cuál es el tuyo, Virgil? Escucho. Voy a... traer el postre. Te ayudo. Tomé un poquito demasiado. Confirmado, tomé demasiado. ¿Sí? No. Eh... Ay, perdóname, perdóname, perdóname. ¿Sabés lo que pasa? Es que... mi mamá... está por llegar mi mamá. y a mí me da mucha... me da mucha vergüenza cuando viene mi mamá y me ve por eso. Pero perdóname, no te enojes. No, no me enojo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me voy. Mañana me tengo que levantar temprano, a las ocho. ¿No te enojas? No me enojo. Me encantó. Me encantó pasarla con vos esta noche. Me gustó mucho. Te veo mañana, Darío. Querido diario, no voy a negarte que con el beso de Santiago algo... algo me pasó. Me gustó. A ver. Sentirme una mujer deseada me predispone de mejor manera para ir en busca de lo que realmente quiero. ¿Qué te pasa? No, nada. Me olvidé la plata. Pienso en el aroma de su piel. ¿Y? ¿Y qué? ¿Cómo y qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que mi mamá organizó una cena y después se mandó a mudar. ¿Eso pasó? Bueno, dale, contame qué pasó. Nada. ¿Cómo nada? Ni un beso te dio. Mamá. Dale, habla, contame. Bueno, nada. Sí, me dio un beso. ¿Estás contenta? ¿Y nada más? Mamá. Contale a mamita, qué pasó. No, bueno, bueno, está bien, está bien. Me dio un beso y después se fue. ¿Cómo se fue? ¿Por qué? ¿Por qué la dama? ¿Qué vos no quisiste? Mamá. Bueno, por lo menos, por lo menos contame. ¿Besa bien? ¿Eh? ¿Besa bien? Sí, besa bien. Bueno, un beso para empezar no está nada mal. ¿Sabés qué me dijo Nilda? Que la familia tiene mucha plata. Así que lo que tenés que hacer para otra vez, ¿eh? Ir a comer a la Panamericana. Ay, mamá, por favor, por favor, estoy cansada. Me quiero cambiar y me quiero acostar a dormir. no te enojes, mamita. No, no, sí, andá, andá, mi amor, andá, andá. Calientá la camita que yo enseguida voy para allá. Andá, tesoro, andá. Sí, mamá. Te voy a sacar buena, bollo. Cecilia. El de la 46 te está llamando. Me parece que es tuyo. Cecilia. Ay, adiós. Perdóname. No, lo que pasa es que te estaba, qué carita que tenés. ¿Saliste anoche? No, 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 no. No, lo que pasa es que cuando me fui a dormir me desvelé y, viste, no, no me pude volver a dormir más y ahora estoy que... Un sueño que no puedo más. No me puedo mantener. ¿Y por qué no te tirás un poco en la 112 porque le dieron de alta al tipo y entonces te podés tirar ahí un rato? No, no, ¿cómo me voy a tirar? Tengo un montón de trabajo. No, 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 no. ¿Por qué no? No, porque no, porque tengo muchas cosas que hacer. No podría. No podría. Pero por favor, acá lo hacemos todas. Te tirás un ratito, una hora, yo te cubro. No, y si Raquel me ve, me va a echar, no, no, no. Te dije que te cubro. una horita nada más vas a estar como espléndida después. Dale. Pero vos me avisás. ¿Sí? Sí, yo. Gracias. Anda. Anda. ¡Ay! Estás acá. No sabés la bomba que traigo, pero no sabés, ¿eh? Agarrate porque es fuerte. Sí, bueno, está bien, corre. Dale, ¿qué necesitas? Fui a lo de la gallega. Por lo del turno, ¿viste eso que te conté? Resulta que me la encuentro a los besos con un tipo. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y qué tiene? Que no es cualquier tipo, no es cualquier tipo, es el que se fugó de acá. El bombón, el churro, es el que está venido de bala, ¿te acordás? El prófugo que seguía la policía. ¿Con ese? ¡Lo tienen canotado en la casa se lo está comiendo con un pancito, ¿entendés? Ah, mirá una galleguita tan buena, tan santita, con un prófugo de la justicia. Mirá vos. Digo, ¿cuántos años le llevas? Saquemos cuenta. Porque es grande, ¿no? Esa cara. Uy, esa cara. ¿Qué vas a hacer? Te conozco. Lo que corresponde, Nilda. Lo que corresponde. Ah. Claro. ¿Qué es eso? ¿Qué? No. No. Gracias por ver el video.